El sistema penitenciario nacional constantemente capacita a su personal para brindar mejor servicio a la población. El código de conducta ética de gobernación nos permite a nosotros visualizar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en principios y morales éticos. Nos permite precisamente visualizar nuestro futuro, el desarrollo como ser humano, es decir, el crecimiento como pueblo presidente. En la capacitación participaron 84 estudiantes de la Escuela Penitenciaria Comandante Alfonso Quiroz Gómez. Estamos hablando acerca de ética, cómo nosotros tenemos que trabajar ante todo, poniendo en mente cuáles son nuestras funciones principales. Sabiendo que nosotros estamos trabajando con presos, con privados de libertad, es muy importante conocerlos, saber perfectamente que son seres humanos ante todo. Es bueno refortalecer nuestros conocimientos y también ponerlos en práctica. Nos están enseñando también a cómo tratar con ellos de forma educada, amable. La capacitación fue impartida por el área de fortalecimiento educativo del Ministerio de Gobernación. Durante este año estarán capacitando a las diferentes dependencias de dicha institución. Edwin Velázquez, Crónica TN8.